de la comisión especial encargada de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, ella también es representante del Frente Amplio, y a ver, hay cuestionamientos, incluso ha habido algunas quejas o reclamos de parte de postulantes que han sido retirados, en fin, una serie de reclamos. Señora Rocío, le doy la bienvenida y le pido al día de hoy un balance, más bien, de cuál ha sido la labor de esta comisión especial para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Buenos días. Buenos días, congresista. Buenos días, Fátima. Buenos días, Christian. Bueno, en efecto, el tema del Tribunal Constitucional es relevante, tremendamente relevante para todo lo vinculado con los temas que han estado comentando, precisamente, ¿no?, porque es la máxima autoridad jurídica de la nación y son quienes dan toda una serie de pautas, como por ejemplo, si al presidente, o sea, ¿qué implica la incapacidad moral permanente? Es lo próximo que van a tener que pronunciarse, ¿no?, que es lo que le ha solicitado el mismo Poder Ejecutivo, ¿no?, en esa demanda competencial que todavía no han visto. Pero, bueno, nosotros en la comisión estamos en un momento complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, después de aprobar un reglamento con el que muchos no estuvimos de acuerdo, SAAB, digamos, se planteó ya el proceso de la inscripción de los candidatos, de los postulantes, y en una primera, digamos, evaluación, que era simplemente una evaluación formal, absolutamente formal, han quedado 30 personas fuera de carrera, ¿no? Y, bueno, algunos de ellos sí, en efecto, o sea, no habían cumplido con algunos de los temas formales importantes. Por ejemplo, para ser tribuno del tribunal, hay que ser mayor de 45 años y hay que ser abogado, abogado colegiado, y estar colegiado, o sea, no tener la colegiatura vencida. Hay algunos postulantes que sí se han presentado con la colegiatura vencida, motivo por el cual han sido declarados no aptos. Pero han habido otros postulantes que nos han enviado cartas, ¿no?, varios de ellos. ¿Por qué? Porque sostienen que la forma, digamos, los motivos por los cuales se han quedado afuera son motivos hiperformales que podrían haberse subsanado. Lamentablemente, el reglamento no contemplaba ninguna subsanación, y, por lo tanto, la gente que ha cometido errores, o sea, como por ejemplo, no sé, pues, o sea, estamos hablando de personas con una gran trayectoria. De acuerdo. Y estamos hablando de personas mayores que tienen un currículum, pues, inmenso, y nosotros hemos solicitado el currículum documentado. Entonces, hay personas que nos han entregado expedientes con 600 páginas. Y, digamos, si de esas 600 páginas, 20 eran documentos no redacteados, o sea, tendríamos que haberlos retirado por ese tema, por un tema hiperformal, porque esa ha sido una de las quejas que han tenido las personas que han quedado fuera del concurso. ¿En esos casos se han retirado o han tomado el criterio que...? No, se ha retirado, se ha retirado. ¿Usted no está de acuerdo con eso? No, por supuesto que no. Y le hago una pregunta... Yo no creo que la... Sí, para darle paso a Cristian, congresista, sobre lo mismo, en realidad, porque, por ejemplo, aquí tengo un informe que saca en la República, donde Lester Perea Archota, por ejemplo, ¿no?, se le había retirado porque no estaba inscrito su título en su NEDU, pero si uno realiza la búsqueda, sí encuentra el título e incluso un posgrado. Casos como estos, ¿qué medidas ha tomado, digamos, para subsanar un error que ya no pasa por el postulante, sino por la comisión? Claro, en ese caso, en el caso de los títulos que no se habían visto en su NEDU, bueno, yo he conversado con el presidente y el presidente de la comisión me ha comentado que ellos entraron a su NEDU, que tienen el pantallazo de que no salen los títulos. O sea, algo pasó en el portal de la SUNEDU también, ¿no?, porque eso es lo que me ha dicho el presidente de la comisión, pero digamos, o sea, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Qué hacemos en ese caso en que sí están registrados los títulos en la SUNEDU y se puede verificar eso, porque eso lo he verificado yo ayer, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, ¿qué pasó ese día que se estuvo haciendo ese trabajo? ¿Qué sucedió con el portal de la SUNEDU? ¿Se colgó? ¿Qué pasó? Bueno, y entonces, digamos, en ese caso es un caso injusto, en lo que no se tiene en consideración esta situación. Y claro, ¿qué vamos a hacer? Y decir, ah, bueno, qué pena, pues no está ese día el portal de la SUNEDU habilitado y bueno, no lo vimos. Pues no se puede hacer eso. Eso no se puede hacer, eso es injusto. O sea, más bien debería... Yo le quería hacer una pregunta. Digamos, en términos formales, ¿la comisión y los que han tomado estas decisiones podrían argumentar que ellos no están incumpliendo el reglamento? Es decir, ¿había este margen de acción para haber tomado estas decisiones y argumentar que se están ciñendo al reglamento? ¡Exitosa! Sí, ellos pueden argumentar que se están ciñendo al reglamento. Eso sí lo pueden argumentar. Entonces, digamos, hemos terminado con una subjetividad en el reglamento, en el cual obviamente la mala fe que usted reclama en estos momentos legítimamente se puede colar y poner de manifiesto. ¿Ese es un ejemplo desde su punto de vista? Ese sería un ejemplo, ese sería un ejemplo, pero a mí también me sorprenden otros ejemplos, ¿no? Que son... A ver, el día lunes en la mañana nosotros teníamos la reunión presencial de la comisión en el Congreso y lo que sucedió fue que el día lunes también teníamos el pleno para ver si se aprobaba o no se aprobaba la vacancia. Entonces nos reunimos temprano a las ocho de la mañana, pero ahí nomás comenzó la Junta de Portavoces y como de los miembros, que somos nueve de la comisión, cinco somos portavoces, tuvimos que retirarnos, se quedó sin quórum la comisión. Entonces ahí ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, en relación con ese punto, pues nosotros dijimos, bueno, nos reunimos en la noche, ya. El tema es que dos personas que estaban fuera en la mañana, en la noche sí estaban adentro. Y a la hora de la hora se botó en bloque y ya eran las once de la noche, la gente estaba medio calzada y los técnicos no tenían a la mano los expedientes, que yo no entiendo por qué, porque todos están escaneados, yo tengo el USB con todos los expedientes y yo sí los estaba viendo mientras todos estábamos conversando. Y bueno, en un momento dijeron, bueno, ya, votación, votación. Y yo dije, ¿pero qué estamos votando? O sea, ¿estamos votando uno por uno o vamos a votar en bloque? No en bloque. Ah, ya, pues me absurde. O sea, no podía votar a favor ni en contra, en una situación así. A ver, pero, congresista, uno quizá tiene a veces el deseo de regresar atrás y encontrar el por qué hay ciertas cosas que no se han previsto, ¿no? Para, por ejemplo, tener un procedimiento de reconsideración y otros. Pero ya desde ahora, ¿qué se plantea hacer? Porque estamos ante una situación que implica que ustedes trabajen, pues, de la forma más minuciosa, delicadamente, para escoger a los mejores miembros del Tribunal Constitucional, nada menos. Entonces, algo tiene que corregirse, ¿no? Que no haya, digamos, manchas o vicios en el proceso de elección de estos miembros del Tribunal Constitucional. Exactamente, Fátima. Por ese motivo, Gino Cosillo, hemos enviado ayer en la noche una carta al presidente de la comisión pidiendo que se pueda convocar a una sesión extraordinaria para poder ver este tema. En la medida en que aún no se han publicado las hojas de vida de los postulantes que han sido considerados aptos, todavía no se han publicado en el peruano ni en los diarios, que es uno de los requisitos para las tachas. Porque en estos momentos, en el proceso, ya estamos en la etapa de tachas. Pero para que la ciudadanía pueda tachar a uno de los postulantes, lo que se requiere, pues, es saber quién es, su DNI, su trayectoria, en fin, ¿no? Entonces, eso, ese momento todavía no ha comenzado. En la medida en que no ha comenzado, nosotros estamos solicitándole al presidente, oiga, revisemos, revisemos todo lo anterior. Porque si hay casos de personas que sí han enviado los documentos originales, que no tienen un problema de pedateo, entonces, por favor, que el grupo de asesores técnicos nos explique por qué los han retirado. Que nos expliquen por qué los han retirado. Lo que sucedió, Fátima, es que nosotros sí lo planteamos. Eso lo planteamos el día miércoles. Pero, ¿qué pasó? Pepe Luna dijo que había congresistas que se habían convertido en voceros de ciertos postulantes. Como si nosotros, por pedir justicia para todos los postulantes, estuviéramos queriendo, digamos, o teniendo que ser heridos entre los candidatos. Lo cual es completamente falso, no solamente falso, sino que es una canallada. Es una canallada que nos acusen de eso. Y por eso, inmediatamente dijeron al voto, al voto. Y entonces votaron para que se admita o no se admita nuestra propuesta. Y obviamente perdimos, pues, perdimos, Fátima. La propuesta para revisar, ¿no? Revisar. Exactamente. Por eso, ahora hemos vuelto a insistir, y hemos vuelto a pedir, y estamos pidiendo de nuevo, y vamos a seguir pidiendo, y vamos a seguir luchando, y vamos a seguir peleando para que este proceso sea transparente. Pero bueno, hay interés, ¿no? El diario Perú 21 tiene hoy en portada la repartija segunda temporada, TC a la carta. Bancadas eligen a su gusto a los postulantes para el Tribunal Constitucional. ¿Usted coincide con esta portada? ¿Es lo que siente está ocurriendo actualmente? Bueno, la portada es bien exagerada, ¿no? La portada es mucho más exagerada que el artículo de Álvaro Reyes, que está adentro del texto. Por eso se lo preguntaba, ¿no? Porque parece que también, claro, hay algo también de eso que yo no sé, porque esto tampoco ayuda, finalmente, a encontrar a los mejores postulantes al TC. No, no ayuda para nada. O sea, además, a ver, el artículo de este periodista Álvaro Reyes, me parece que es un artículo muy bien documentado, y es un artículo que él plantea varias cosas, ¿no? Y dicen, mira, ha pasado esto con este señor, con este otro, y otro, y otro. Pero de ahí, pues, a sacar una caráctula que diga, repartir y todo lo demás. Además, con un artículo de un cuarto de página, me parece que es un exceso de parte de la directora de Perú 21, ¿no? Pero, y sí, no ayuda, ¿no? Pero lo que a mí me parece que ayude, lo que tiene que ayudar es que ustedes, Christian Patin y todos los periodistas puedan hacer un seguimiento cercano a este proceso y puedan denunciar cuando están las cosas medias extrañas. Y para eso, nosotros hemos pedido que todas las sesiones sean públicas, que las pasen por la televisión, que las pongan en el Facebook del Congreso, en el Facebook Live, y que se pueda hacer un seguimiento en tiempo real. Eso es bien importante. Pero eso lo decide la comisión, la propia comisión, me imagino, también con una autorización de la mesa directiva, para hacer que específicamente, por la importancia, esas sesiones tengan prioridad en la transmisión del canal del Congreso. O, en todo caso, canales privados también puedan estar ahí, periodistas entran a las sesiones. Sí, por supuesto, o sea... Ok, ¿esa transparencia existe desde la mesa directiva? ¿Esa intencionalidad para ser transparentes? Bueno, las últimas sesiones sí se han pasado por la televisión, tengo entendido, y todas las sesiones se pasan por el Facebook. Eso nosotros lo hemos solicitado desde un principio. Y ya regularmente se están pasando todas las sesiones. Una última de la parte, congresista, digamos, desde su punto de vista, ¿cómo retomar, cómo reencaminar este proceso para justamente evitar estas sombras que se ciernen como lo que ha ocurrido? Bueno, lo que yo creo en estos momentos es que precisamente esperamos que el presidente de la comisión, digamos, pueda ponernos esa carta para que se debata, y en todo caso regresar sobre la situación anterior, pero revisando los expedientes de aquellas personas que han presentado sus quejas, ¿no? ¡Exitoso! Porque sí, o sea, son 30 personas, son 30 personas que muchas de ellas no han cumplido con los requisitos formales, básicos, ¿no? O sea, por ejemplo, no han presentado un certificado de que están en el colegio de abogados con sus cuotas pagadas. Entonces, si no pagas las cuotas de hace cuatro años, no te puedes presentar, ¿no? Eso, ¿no? Bueno, yo soy abogado y si estuviese ejerciendo, yo no le pagaría un mango a ese colegio de abogados de Lima que a mí me parece un colegio lleno de criminales, congresista, pero entiendo que ese es otro tema que no está juntamente dentro del reglamento. Pero bueno, el tiempo nos gana, congresista. Un placer como siempre.